Saludos, mi nombre es Ylen Enríquez y los invito a que participen en nuestro concurso de las 5 mejores canciones del mes de julio. Escuche la radio en este mes de julio. Identifique los temas Tu señor Ivan Kraft Lente Alex Zurdo La pesadilla Su presencia My soul Hillsong Worship Cielos Abiertos Hillary Benavides Y André Aquino Una vez que escuchen estos temas, escriban los horarios y rápidamente envía la información a eventos ovmradio a gmail.com La primera persona que nos envíe la información correcta se ganará el premio sorpresa. Esperamos que todos participen y muchísimas gracias por sintonizar a OVM Radio la primera. Bye bye.